¡Suscríbete al canal! ¡Bomba! ¡Ay, no, bien feo la camarógrafa! ¡Puñetona, hermanas! ¿Es que no traigo mi camarógrafa? ¡Muchachos! ¡Pérense! ¡No, espérate! ¿Lo que pasa es qué, mijo? Ando buscando un lugar por aquí donde hagan ecos. Hola, ¿cómo estás? Pamela Chu. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre, mijo? Juan. Carnemar. Mijo, no vayan a su carne. La mejor carne aquí en Oblaredo, Eva Sábano y Pino Suárez está en Carnemar. ¿Verdad que sí? Sí, aquí está. ¿Dónde? Las mejores salchichas de la región. Largas y venudas. Largas, venenosas y brillosas las, cabrón. Bien, pa, acércate que la gente mira así bien padre. Ojalá no le subas el de este. Mire, aquí está el proveedor de salchichas. Sí, salchicha ya vieja. Salchicha ya rogada. Güey, pero es que, güey, ¿cómo le hacen ustedes? Güey, es que, hombre, es que te quiero decir algo, mijo, pero no vas a pensar de mí. ¿Qué? Claro, mija, claro, pa' que veas. Mija, no, esa es bien piruja. Esa que esa morra sí coge, güey. ¿Esa? Sí, güey, y después te paso su face. Te lo voy a decir aquí, espérate. La agregas. Más que es bien muletosa. Oye, déjame te digo una cosa, mijo. ¿Qué? Lo que pasa es que el muchacho de la barbería, ¿sí lo conoces a Tony? No. Ahí, donde cortan pelo, Tony. No, 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 no. Déjame, me pongo así para estar bien puta con el... Sí se me mira el culido entojable. Sí, sí, ¿verdad? El vato me dio este... ¡Mande! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Feliz Navidad, mi reina! ¿Algún deseo que le quieras pedir a Santa Claus? Eh... Tener un alfa. Ay, ¿no quieres nada, mija? ¡Nos vemos, comare! Bueno, es que estamos en un video que es para grandes, no para niños, pero... Bueno, mijo, no te hagas así porque te huele el pito. Ando modelando, ando modelando. Aquí la gente para que venga a comprar. Es que me dio... Me echó... Me echó los sumazos. Pero no hay pedo, se andó así. Ah, no. Es que no, ustedes, como ustedes los vieron, muy decentes, no creo que... ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mija? Güey, es que ando buscando amigos. ¿Eh? Ando buscando... Ando buscando amigos. Aquí hay bastantes, allá hay otros adentro, aquí estamos dos, allá andan varios enfrente. Pero no me puedes agregar en... Saca tu celular para que me agres... Es que no tengo... ¿Cuánto les pagan aquí, güey? Ando buscando gente que trabaje conmigo a la verga, güey. Un pinche pedo. A ver, agrega mi teléfono. 8-6-7-7-3-5-4-3-7-3-5-4-3-7. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué chico? Un... ¿Algo que le quieras pedir a Santa Claus? No, nada. Un iPhone. No. Ay, no vio un padre. Él es mi sobrino, hermanas y comadres. Él es hijo de mi hermano Antonio, el más grande. 8-6-7-7-3-5-4-3-7, puñetón. Sí. ¿Cómo le pongo a ti? ¿Cómo le pongo a ti? ¿Mande? ¿Cómo le pongo a ti? Ponle Pamela. Pamela te la chupa. Pamela me la chupa, sí. Ay, mijo, no me pueden conseguir trabajo. Es que la mera verdad, no ando consiguiendo a nadie que me haga ningún eco. Ando consiguiendo trabajo, güey. Estamos solicitando, Pamela. ¿Cómo ve? Este... Este se ve, güey. Espérate, se te ve. Con todo respeto, ¿eh? Se te ve que eres bien cogelón, güey. Pues sí. Se te ve, güey. Ten cuidado porque este vato te va a coger, güey. ¿Quién? Este se le mira lo cogelón, güey. Ah, no, güey. No, pues se van a coger porque a los dos se les mira que son bien cachondos. Algo, algo, algo. Algo poquito, no más. Pero si, ¿a poco? ¿Sí serías capaz de cogértelo? No. Está bien pedo en la... Una peda que te... Bueno, que te la chupe. Yo ni tomo. Bueno, si no te coge... Si no te... Lo coges tú a él. Él te va a coger a ti en una... A ver, va a ser al revés. Yo era vato, güey. Yo así me miraba como tú. ¿Y qué crees? En una pedra en el laguito con las coronitas. Valí, verga. El vato me hizo así. Te quebraron. Me quebró bien feo. Me trozó. No, qué feo caso. Qué feo. Ay, no, qué feo caso. Ay, no, qué feo caso. Puñetón. Puñetón. Estos son los típicos huerquitos que vienen a trabajar, hermanas y comales, y que se fuman un churro antes de trabajar y después les sale todo mal a la verga, se les caen las tarimas y se roban la carne y hacen un desvergue. No pueden ir con los montecargas ni nada a la verga. Ay, mijo, ya le bajé. Ay. Ya me chingaste. Dale. Nada, ya le levanto. Mira, algo te supo. Algo te supo, mira. Ay, güey, yo quiero. Preparen un churro. Así con chingos de... Ah, pues es que cae el mala. Mejor no. Sí, porque luego la gente es bien panochona, ya ves cómo son bien panochones. No, güey, soy vato cuando me... Para ser camaradas. Sí, aquí hay bastantes camaradas. Este, pero es que no... Háblenme, por favor. Ay. Espérate que... No, no. Hace como que me... Como que me dices que mire aquí, porque para estar viendo así. Porque estoy parando el culillo. Para que se enoje la morra, dime, güey. Ay, ¿dónde? Ay, ¿dónde? Ay, ¿dónde? ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Tú dime, estúpido, para que no piensen mal. ¿Dónde? Hay hermanas y comares. De Piruja, por la Pino Suárez y Eva Sámano. Aquí, Eva Sámano. Ustedes piensan, ustedes piensan que yo no me los puedo coger a ustedes a la verga. Yo les meto la verga, güey, al chile. No, ¿quién sabe? Bueno, más está de qué dices. Ay, no. Güey, pero imagínate tú empinado, güey. Echándote saliva a la verga en el culo. No, pues no me lo imagino, ni quiero. Tú sí te imaginas así. Cuando no pueda tener... Cuando no llegues al placer, mi güey, mira. Sí, métete el dedo. Que te meta la uña. O el dedo, si no tiene uña. Yo te digo, porque era, güey. Yo te digo, cuando yo estaba casado, güey. Tenía amante, y tenía una morra, y tenía un vato. El amante era vato, mi ruca, y otro vato. ¿Sí me entiendes? Entonces, como yo... Siempre vas a querer deslechar con un amigo, güey. Siempre. Tú no sabes eso, pero siempre te vas a querer deslechar mejor con el amigo. Las rucas aburren, güey. Después de mucho tiempo. ¿Por qué crees que se consiguen otra ruca? Porque se aburren de la misma panocha. Se aburren, güey. La panocha se aguada, güey. Yo sé lo que te digo. Cierto, cierto. Sabes, nada más que nadie quiere decir la verdad. Y el culo se puede abrir del tamaño que sea y se vuelve a cerrar, güey. No, eso no lo sabía. No, ¿y lo que crees? Tenemos nuevas tácticas de guerra las hermanas. ¿Qué crees que hacemos? No, no sabemos. Acaban de salir unas pastillas que se llaman treda. Hace mucho, son para la diarrea. Bueno. Hazle cuenta que, por ejemplo, si tú me dices, vamos a salir el sábado. El jueves, güey, ya nada más como pura avena, jugos y así. Ya no como nada de comida. El viernes voy a hacer del baño y me tomo dos tredas. Y luego, güey, me hago un lavado y ya no sale bien limpiecita, güey. Con decirte, güey, que me puedes meter el chile y luego puedes chupártelo tú mismo y no va a oler ni va a saber a nada. Ah, no, güey. Mijita, estas son las hermanas. Ya estamos triunfando. ¿Por qué crees que las morras ya las dejan a la verga por jotas? ¿Y luego qué crees que hacemos? ¿Qué hacen? Les damos para este, para, para, y para, ya sabes. No puedo decir las palabras porque ya es que Facebook bien feo. La censura, ya sé. Ay, ay, no, pinche generación, güey. Esta está la verga, güey. Chos huercos, mierdas. Y luego los miras, güey, en las fiestas y las delicadas, las de cristal, ir así. Ay, no, ay, ay, ay. Y le hacen hasta así, güey, para que se las metas más, ¿sí o no? Tú sabes cómo son. Y la mayoría son... ¿Por qué es la verdad? ¿Cuántas tú has accesado? No. ¿Y tú? ¿A los cuántos años te casaste? Hace un... dos años. ¿Pero cuántos años tienes? Veinticinco. No, pues ya está, ya los mecos te salían amarillos a la verga. Ay, no, qué feo caso. Mija, ven, aquí hacen ecos. Ven, déjame, me acerco. Espérame, ven. ¿De qué vienes a checarte? ¿De la bicicula o de qué? De la embarazo. Ay, muchas felicidades. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho en estas navidades, ¿eh? Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y todo va a salir bien. Cuídate, no tomes café, ¿eh? No tomes café ni coca. Ay, espérate, pero... Ay, ojalá y te ve bien güerita que la... que la... que la muchacha... ¡Ven! Ven, güero. Ven, güero. Ay, nunca falta el aguafez. ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Pedro Torres. Marco Antonio. Marco Antonio. Eh, güey. Lo que pasa es que estamos organizando... Es que yo soy amigo de ellos desde hace mucho tiempo y me conocen debate. Estamos organizando una peda. Este, ¿cómo ves este si... si... si quieres ir? ¿Tienes los ojos de color, pinche perro? ¿De dónde los tienes de color? Eh, pues, por un americano. Tengo pura salchicha en carne más. ¿Cómo? Mijo, ven, ven. Es que estamos haciendo una encuesta. Ven, ven, de volada. Te vamos a preguntar algo. Güey, ¿y luego cuántos años tienes tú? 23. Es que lo que pasa es que ando buscando a alguien que para trabajar conmigo porque voy a... A donde está el pino y la... Y no pueden trabajar hoy. De 7 a 8 de la noche, 500 pesos en una hora. No, no sé. No podemos. No podemos o no puedes tú. Porque ellos ya dijeron que sí. Salgo a la 7 y media, no puedo. Mijo, pero no hables por ellos. No hables en plural. Habla en solitario. ¿O cómo se dice cuando es uno? Plural, que es plural. Ay, es que ya no... ¡Ah! Ay, mico. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, no! Se movió bien feo. Eso es detrás de cámaras. Eso es detrás de cámaras, tranquilo. Güey, así te meto la verga, güey. Madre, que no me cagues el palo porque... A mí se me... Con los flaquillos como tú, güey. Y me los agarro bien feo, güey. Los... Mira, los empilo aquí. No puedo decir porque no puedo decir cosas explícitas. Porque luego... YouTube... Ay, ay. Este es el video. Empiezan ahí con que... La verga. Otro chacal. Mira, mira. Puro producto para mujeres. ¿Qué rollo? Este sí es de refuego. Este sí es de refuego. Mira, mira, mira. ¿Y qué? ¿Y qué? Si le agarré la verga, ¿qué? Pinche Jota. ¿Qué? Jete de perro. Ya me firmaron y son mayores de edad, la verga. Estás mamando la verga. Chingale a tu madre a otro canal. Soy la reina de la noche. Voy con quien quiero en mi coche. No busco amor. Solo el que tiene lana. Y el corazón no se mete en mi cama. Estoy cantando en vivo, pinche Jota. ¿Y cómo quedas? Como pendejo. Puro autotune. Hola. ¿Me van a regalar? Carne. Carne. Miren lo que me están regalando en carne, mar. Huevo. Un huevo de toro. ¿Es tu huevo de toro? No, mija. Miren, hermanas y comadres. ¿Es en serio me lo estás regalando? No, para que lo promocionen a los muchachos. Ay, ¿no me van a regalar nada para yo promocionarlos? A ver, tráeme algo para promocionarlos. Bueno, estamos aquí en carne, mar. Y fíjate bien, lo que me den, lo que me regalen este día, se lo vamos a dar a una familia humilde de allá de la Voluntad 3, por donde yo vivo, para que tengan una felicidad, una Navidad llena de felicidad y tengan algo que comer. Gracias, carne, mar. Recuerden que estamos en Pino Suárez y Eva Sámano. Todo lo que quieras para esta Navidad lo tiene carne, mar. Tenemos este, para tus tamalitos, tenemos de cebrada, tenemos, ¿cómo se llama?, sin hueso, almíbar, tenemos este, pollo, pavo, jamón, carne, queso, de todo tenemos aquí en Carnemar. Este, pero para que nos amplíen la información, tenemos aquí a la señorita, ¿qué nos regala Carnemar? ¿Qué nos venden? Carnes, jamones, de todo lo que ocupen para su negocio, pueden venir aquí y los vamos a atender con mucho gusto. Bueno, pues ya lo saben, los horarios. Estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Bueno, yo estoy abierta de todo, de 24-7, hermanas y comar. Un saludo para la gerente, ¿cómo estás, comare? Bien, ¿cómo? Muy bien, ¿cómo te la vas a pasar en Navidad? Bien, gracias a Dios, aquí a surtir el menudito. ¿Dónde? En Carnemar. Claro que sí, en Carnemar. También tenemos todo para tus menudos, hermana y comare. ¿Quién me conviene más de esos muchachos? Tú dime, ¿a quién me recomiendas? Ay, la verdad, no, pero estoy casada. Los tatuados son los buenos, dime. No, no, no. De mentiritas, para el esposo de ella va a decir de mentiritas. No, me regaña mi madre. No, bien feo, bien feo. Bueno, pues ya lo saben, estamos aquí en Carnemar y ya me dieron este jamón para dárselo a mi vecina, Doña Rosa, bien padre. O no sé qué me van a darte. Ahorita te damos algo. Sí, bueno, está bueno, porque esta Navidad juntemos amor y disfrutemos la Navidad, ¿verdad que sí? Mande. Llévate a este hombre. Mijo, tú tienes la verga bien negra, se te ve que tienes el pito bien feo. Güey, ¿quién tiene? ¿Quién tiene? Este huerquillo también mande. Tenemos ganas de otro, acá viene otro, viene otro. ¿Qué rollo contigo? ¿Tú qué haces? ¿Qué rollo? ¿A qué te dedicas, Pamela Chum? Nada, para nada, aquí andamos. Pero trabajas aquí, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu trabajo que desempeñas aquí? Didi. Didi. Ah, bueno, porque aparte tenemos servicio a domicilio, hablas y te llevan tu carne, te llevan todo hasta tu casa, tu menudo, todo para que tengas todo para tus tamalitos, tu carne asada y todo el pedo. Todo, todo lo que pidan. Qué buena, qué buena onda. Vengan a ser muchachos, todos para que nos tomen la foto aquí, todos. A ver, a ver, vente, vente. De ahí. Mijo, ¿la tomas? A ver, mija, ¿no la tomas la foto? Para que me la den para la miniatura, con tu celular y no me la mandas por WhatsApp, mijo. Mándeme. Saludos, comadre, que Dios te bendiga, feliz Navidad. Bueno, esto se lo vamos a dar a la señora Rosa y vamos a publicar una foto en mi YouTube, en mi Facebook, para que sepan que esto es para la señora Rosa. A ver, una. A ver, comadre, acércate más para que se mire para la miniatura. A ver. Mira, voy a darme la camisa que no se ve una miniatura. Ay, ay, no, mejor para acá. Ay, que tenés el pitón bien feo, huele, huele bien feo el pitón a la verga. Le tienes el pitón. Ay, ya, porque ya me cansé. Cuídame esto tú. Mijo, y lo andas bien tatuado. No, miren, hermana, que se acerque la cámara, la cámara se tiene que estar acercando. ¿Cuántos tatuajes tienes, güey? La panza y todo. Ay, mijo, no, pues estás bien rico. ¿Eh? Estás bien rico. Hermanas, el chacal. Por ser Navidad, las redes del chacal. ¿Eh? Tú, tú, tú. Armando. Armando qué? Armando Padrón. Armando Padrón. Armando Padrón. Eh, güey, y entonces, este, ¿cómo se llama? ¿Te pueden agregar las hermanas? Sí, lo que sea, sí, para hacer cámara de Simón. ¿Y tu teléfono? Ah, mi teléfono no tengo. No, dale teléfono, dame el teléfono. Ah, 8672-842-278. ¿Otra vez? 8672-842-2278. ¿Tu teléfono? Eh, 87. Hay señoras que están andan hambrientas de verga y quieren que sus vatos ya no, y aquí está este vato. Me hablan, me hablan. 86-3165-0165. Ya está, a ver, los teléfonos. ¿Tu teléfono? ¿Qué? Tu teléfono, di tu teléfono. ¿Me muere el teléfono? No tengo. Ah, sí tienes, tu Facebook. Eduardo Falcón. Eduardo Falcón, a ver. Todos los... ¡Ay, saquen el churro! Saquen el pase y la mota. Que no nos importe que venga la chota. Pa' que veas. A ver, un saludo para el gordo. Gordo, ya sabemos que te gusta la mazacuata y el arroz sin popote. Aquí andamos. Y a mi carranza, puñado, también. Sí. Dime que se cayó algo ahí en las tarimas, pa' enseñar el culo. Dime, dime. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Allá? ¿Ves? Tú ves, ves, ya sabes el churro. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. ¿Aquí la chica el lastito este que está aquí? ¿Dónde? Ahí, ahí. Más abajo, más abajo. Sí, sí, así, mero. Sí, sí. ¿Dónde? No veo. Un poquito más para adelante, un poquito más para adelante. Ay, no, bien feo. ¿Dónde? Adelada y criticada, amada y odiada, incomprendida y envidiada, así soy. Pamela Chu, la única e incomparable. Soy yo la del talento, pinches J, soy yo. ¿Qué onda? ¿Tu teléfono? No, sin marcar. ¿Tu Facebook? Facebook, sí. El pin, el pin. ¿El pin, nada más así? Ay, mijito, tú eres de refuego. A ver, agárrame la pierna. Ey, güey, Selena, te noto una vergota, güey. Mamis, pinches huerquitos. Mande. Saludos a Jocelyn Martínez. Jocelyn Martínez, te mando un saludo. Feliz Navidad, puñetona. Disfrutemos. La Navidad ya está disponible en todas mis redes sociales para que la escuchen, ¿eh? Ya son cuatro temas, hermanas y comadres, de Navidad, bien padre. Quiero ser tu amiga, no tengo amigo. Agrícame Facebook. ¿Cómo dices que estás? Armando Padrón. Vas ahí, me ayuda. ¿Qué hora sales de aquí, güey, a la verga? ¿Qué hora sales? Salgo a las tres y media. Vamos, vamos a hacer el video allá en el árbol de Navidad. Son 500, un 500, güey. Vamos, ahorita, ¿qué horas? Te hablo a las cinco. A las cinco, que ella me dio su... Un mensaje a Facebook. Bueno, ¿cómo dices que estás? Armando Padrón. Armando Padrón. Está bueno. Hombre, te van a agregar. Les van a agregar todas las jotas, bien feo. No hay pena, güey. Tú agrégalas. ¿Qué tiene? Sí, pues, ¿qué? ¿Qué tiene? Aquí es donde les damos redes sociales de los chacales a todo lo que... Nunca le he agarrado la verga a un vato como él. Nunca le he agarrado a un vato como... Sí, dile que se venga para acá, güey. Dile que se venga para acá. Nunca le he agarrado. Siempre puro chavos así. Nunca he agarrado a una verga así, puras. Bueno, hermanas y comares, soy Pamela Chu, la reina del chile del camote. Y siempre que hago un video, ¿qué creen que hago? Ven, ven. No, eso no. No, agarro la verga de un vato grande y me voy corriendo. Aprovechemos la Navidad. Estemos juntos ante toda adversidad. Juntemos fuerzas para empezar un año nuevo que traiga prosperidad. Y disfrutemos la Navidad. Para buscar adentro nuestro algo de paz.